Música Cada 2024 cierra con el palmarés que a su perfecto La entrega de una palma de oro de honor al papa de Star Wars, George Lucas de la mano de su mentor y amigo de toda la vida, Francis Ford Coppola, enloqueció la audiencia El muy equilibrado palmarés 2024 premia The Substance, divertida y atrevida película gore con Demi Moore El discreto y siempre impecable actor J.C. Plemons por Kinds of Kindness de Yorgos Lantimos El cineasta iraní Mohamed Rasulov, escapado de la cárcel de su país y aclamado esta noche El portugués Miguel Gomes, consagrado mejor director por Grand Tour y la directora india Payal Kapadia que recibe el gran premio, pero los dos triunfadores son el francés Jacques Ollard por su película basada en México, Emilia Pérez Y por supuesto, el estadounidense Sean Baker, galardonado con la palma de oro por su intensa, divertida y entrañable Anora Terminamos con el premio de actuación femenina entregado a las cuatro actrices de Emilia Pérez, Selena Gómez, Sui Saldana, la actriz trans Carla Sofía Gascon vista en Nosotros los Nobles Creo que esta palma más que para mí y yo creo que es para todas esas personas que luchan por ser ellas mismas y por ser mejores personas Y esta noche es histórica para México ya que la cuarta premiada es Adriana Paz, primera actriz mexicana en recibir tal premio en Cannes No recuerdo algo que haya sido como un obstáculo, ni siquiera el idioma, ¿sabes? Que de pronto yo pensaba, ¿cómo va a ser comunicarme con Jacques? Ya que yo no hablo francés, nos comunicábamos de pronto en inglés Llegó un momento en el que ya pudimos como poder comunicarnos incluso mirándonos, ¿no? Así como, ah, creo que por esa cara creo que no le gustó mucho Pero no, ha sido un proceso súper lindo, muy disfrutable Mucho después de que se hayan apagado las luces, seguiremos recordando esta edición 2024 del Festival de Cannes Muchas gracias por habernos acompañado